El régimen castrista ratificó la condena de tres años de cárcel para el médico opositor pacífico líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Kardec. Bastante acoso hemos recibido por parte de la policía política. En Holguín, la familia del doctor Eduardo Kardec había apelado a la sentencia de tres años de privación de libertad impuesta contra el líder opositor, que fue violentamente arrestado en noviembre pasado. Ahora se les ha notificado que la condena ha sido ratificada. No permitieron más vistas, o sea, más juicios, nada. El doctor Kardec ha sido acusado de atentar contra las fuerzas del orden público, delito que la familia asegura ha sido fabricado por la seguridad del Estado cubana. La familia continuará abogando por la liberación del disidente. Ahora él nos dice que no, ya ese tipo de juicio municipal no tiene más apelaciones. Si fuera provincial, sí se podía apelar al Supremo B, pero que él va a presentar otros recursos, que ya eso es a partir de los seis meses que él lleve allí. Que eso se cumple ya en estos días, para que sea trasladado a un centro abierto y, bueno, otras cosas que él me dice. Porque hasta el año de reclusión de él no hay lo que se denomina revisión de causas, que eso sí ya incluiría el Supremo y otras cosas. Debe ser así, debe ser así. Lo que, bueno, tú sabes que con él las cosas son como a ellos les ha parecido. Y es que el doctor Cardet es el coordinador del opositor Movimiento Cristiano Liberación, el MCL. Al frente de este grupo, lidera la propuesta Un Cubano, un Voto, que plantea una nueva ley electoral que garantice el derecho de todos los cubanos a elegir y ser elegidos. Familiares y partidarios de Cardet afirman que la sentencia que lo llevó a prisión se basó en información falsa, manipulada por los testigos de la Fiscalía. Todo ocurre en Cuba, país donde no existe la separación de poderes. Y Amnistía Internacional ha adoptado al doctor Cardet como prisionero de conciencia. También organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Cuba, así como legisladores y políticos en Estados Unidos, han denunciado su caso y ha exigido al régimen cubano la inmediata e incondicional liberación del médico opositor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!